La siguiente ponente es Yanira Medellosquí de la Biblioteca Municipal de Telde. Su ponencia se titula Más allá del servicio tradicional en biblioteca. Yanira es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y experta en bibliotecas y patrimonio documental por la Universidad Carlos III de Madrid. En estos momentos, Técnica Medio es la Biblioteca Municipal de Telde desde el año 2010, además de responsable del Club de Lectura Fácil de la Biblioteca de Telde. Muchas gracias a todos. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias a la Universidad por invitarnos a la Biblioteca Municipal de Telde a estar aquí hoy con ustedes en esta nueva edición de Compartir Experiencias con una comunicación que se llama Más allá del servicio tradicional en biblioteca. Y felicidad, voy a aprovechar y voy a soltar algunas de tus palabras de la idea que tuvimos antes en esta presentación porque me viene muy bien para la idea que nosotros queremos hablar con esta presentación. Cuando hablamos de servicios tradicionales en la biblioteca, muchos nos vienen a la cabeza directamente a estos servicios que tenemos aquí. Préstamos, devoluciones, renovaciones, información bibliográfica y algo muy importante que yo he puesto aquí en mayúsculas que se llama Escucha Efectiva. De ahí es el germen de toda la presentación y creo que nos ayuda a entender en qué punto estamos. Ahora, Escucha Fica, algunas veces los que trabajamos en biblioteca de cara al público, de cara al mostrador, algunas veces hemos sido un poco psicólogos, un poco orientadores, un poco esa cara amiga que está atrás del mostrador y que nos atiende y utilizando una palabra de felicidad, somos facilitadores. ¿Por qué decimos esto de los factos facilitadores? Yo les voy a dar un ejemplo, un hecho periódico que pasó en la biblioteca y que estoy seguro que comparten muchos de ustedes en la biblioteca. Viene a la biblioteca una señora, aproximadamente unos 70 años, y viene pidiéndonos ayuda, ¿vale? Nos dice que necesita hacer unas gestiones en el evitamiento de celde y le piden una cita previa. Ella tiene 70 años, por eso decía lo de la edad, no sabe, utiliza los ordenadores, no sabe dónde va a ir una vuelta, la página vuelta del ayuntamiento, tampoco se maneja y necesita pedir cita. ¿A dónde acude? O en ese momento acude a la biblioteca. Y utiliza este término, servicio de auxilio. Esa persona que viene a la biblioteca viene porque entiende que necesita pedir auxilio y se le ocurre que la biblioteca le pueden asesorar, posiblemente venga aconsejado por otra. Y por eso puse lo de servicio de auxilio, no porque nosotros prestemos un servicio de auxilio en sí, sino por cómo lo percibe la otra persona. ¿Por qué acuden a la biblioteca como refugio? Pues mira, aquí puse varios ejemplos. Esto es como una cuerda. Vamos a tirar de la cuerda, ¿por qué pude a la biblioteca? Pues porque se trata de un espacio amigable. Un espacio donde prácticamente no tengo ninguna norma para acceder, ¿vale? Salvo cuando ha estado la pandemia, ponerte la mascarilla en algún momento, pero no hay ningún otro condicionante para entrar. Entonces hablamos de espacios amigables. Seguimos tirando de la cuerda y nos encontramos otro aspecto muy importante a la hora de tener en cuenta. No necesita cita previa para ser atendido. Con el tema de la pandemia, en todos los servicios nos pedían cita previa. Para entrar a la biblioteca, gracias a Dios, nunca hemos tenido eso de cita previa para ser atendido. Y luego otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que no tenemos un tiempo limitado para ser atendido. La gente muchas veces acuda a la biblioteca, como decían antes, simplemente para hablarnos, para pasar un... A lo mejor tenemos algo, ¿vale? Pero a lo mejor otras veces venimos simplemente porque necesitamos ser escuchados. Y la biblioteca no tenemos un tiempo limitado, como cuando van al médico que está esperando el siguiente 15 minutos. Entonces no tenemos ese tiempo limitado que nos hace convertirnos en algo que decimos aquí como biblioteca, como refugio. Otra cosa muy importante a la hora de tener en cuenta de dónde nos ubicamos en la biblioteca, dependerán estos servicios que llamé antes servicio de auxilio. Aquí tenemos una imagen, me voy a sacar un poco. Por si no se ve mucho. Esta es una de nuestras bibliotecas, es la biblioteca Saulo Torón. Está dentro del parque Arnava en Telde y justo en frente a unos pocos metros tenemos la seguridad social. ¿Qué nos viene a decir esto? Esto nos viene a condicionar eso que llamamos servicio de auxilio a que van a estar enfilados, ¿vale? Nosotras tenemos la seguridad social a pocos metros. A diario recibimos a usuarios que simplemente van a pedir el certificado de vida laboral. Van a la seguridad social, bien es cierto que tienen un ordenador en la planta superior para poder sacarlo. Pero estamos hablando de personas que muchas veces no saben manejar los ordenadores. ¿A dónde acuden? Entonces, ya ellos le dicen, ahí arriba está ahí la biblioteca Saulo Torón. Vete ahí que ahí te ayuda. Entonces, estos servicios que ya hubiese llamado antes servicio de auxilio, va a venir condicionado muchas veces por donde está ubicada esa biblioteca. Y por supuesto de la naturaleza de la biblioteca, ¿vale? Y otro, va a estar a condicionar muchas veces esas necesidades que tenemos en la biblioteca que van a ir surgiendo por las necesidades de la realidad de ese momento. Yo empecé en la biblioteca de Telde hace 14 años y cuando empecé prácticamente lo que venían a pedirnos la gente, esos servicios de auxilio, era hacer currículum. ¿Qué teníamos nosotros? Nosotros teníamos un pendrive con varias planillas, el modelo de currículum. Entonces, se lo dábamos y le decíamos al usuario, pues puede utilizar este pendrive para acceder a diferentes modelos y usted puede hacer los currículums. Con el tema de la ley de producción de datos, ¿qué pasó? Cambió. Ya no necesitaban un currículum mitad de la gente, necesitaban enviarlo a través de un portal. Muchas veces venían con el currículum en papel, necesitaban mandarlo al portal, pero solo tenían un papel. Entonces, nosotras se lo escaneábamos, se lo mandábamos al pendrive para que ellos pudieran hacer ese uso que querían darle. Una cosa que nunca ha cambiado desde que empecé hace 14 años y hasta el día de hoy, firmar la cartilla del par. Es un trámite habitual que seguramente a algunos de ustedes, no sé si también les pasa, firmar la cartilla del par. Solicitar la vida laboral. Teníamos la seguridad social al lado, es un trámite cotidiano que hacemos. Gestionar certificados digitales. Solicitar citas, que lo dije antes, en organismos oficiales. Ingreso mínimo vital. Cuando empezó fuerte, follón. Entonces la gente empezaba, quiero hacer el ingreso mínimo vital. Aquí quiero decir que nosotras no rellenamos todos los datos, sino que abrimos a la gente de la página web donde está, donde se hace, le indicamos que tienen que poner sus datos personales y luego al final le intentamos enviar la documentación. Algunas veces van gente que no sabe manejar los ordenadores, que se pueden pasar dos horas para rellenar un formular. Pero bueno, nosotros le damos ese paso, no le cerramos la puerta, sino le invitamos a que sea autónomo y que no tenga miedo del trámite en sí, porque nosotros vamos a estar, no solo le decimos, nada más en el mostrador, cuando necesitas ayuda nos vienes pidiendo, ¿vale? Pero abrimos las puertas para que este tipo de personas no se sienta perdida y ofrecerle nuestra ayuda. Bono de guagua. Cuando empezó con el tema de la guagua gratuita, la colera todos los días, el carnet y demás, y un servicio que se acomoda, se van surgiendo según la realidad de este momento. Aquí puse algunos, seguro que habré dejado algunos atrás y seguro que la próxima semana cambia y hay nuevos, ¿vale? ¿Qué condicionantes se van a dar a la hora de nosotros prestar estos servicios que yo puse, servicios de auxilio? Pues hay varios condicionantes que creo que son importantes a la hora de hablar de ello, ¿vale? El primer condicionante que nos vamos a encontrar es la restricción en el uso de ordenadores. Yo no sé si ustedes algunos en su servicio, en su trabajo, en su biblioteca, tienen los ordenadores los dos capados para determinados usos. Nosotros en este caso no lo tenemos, entonces podemos acceder a esos programas para hacerles, para ayudarles en su servicio. Conocimiento. Puse conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vienen a pedirnos ayuda para solicitar un certificado determinado, pero ni ellos mismos saben cómo sigamos en esos certificados. Entonces, muchas veces, aunque queramos en la Policía Nacional y no se fuimos convencidas, yo estoy seguro que estaba diciendo, que el chico más del barrio me tocó, no me quería ayudar. Por eso ponía lo de la posibilidad. Nosotros podemos ayudar hasta determinado, determinado punto que, como es obvio, hay cosas que se nos van a escapar de las manos y que nos vamos a hacer. Y luego puse el choque con la ley de protección de datos. Se supone que en la biblioteca manejamos datos personales para usos y servicios de la biblioteca. Cuando yo ayudo a alguien a pedir cita en la seguridad social o en cualquier otro organismo, se supone que estoy utilizando datos personales de otra persona, que se supone que no debería hacerlo en el ordenador, me gustaría, por ejemplo, que el mío, el personal, el que yo trabajo, no el de usuario, sino el de trabajador. Lo quise poner aquí porque sí que queda controversia y tenemos con los compañeros que a lo mejor dicen, ay, yo manejar datos de otra persona, no. Nosotros entendemos que cuando tú le pides esos datos, son datos que te los ha ofrecido de manera autorizada y consentida. Entonces, pero quise ponerlo aquí de todas formas para lo que tengamos en cuenta lo de la ley de protección de datos. ¿Cómo nos adaptamos? Aquí viene el tema de la destreza. Nosotras cuando, aparte de utilizar el tema este que decía mi compañera Pino, de que siempre tenemos que estar informados, pues a medida que van surgiendo nuevas necesidades, pues ya nosotros nos vamos comunicando unas con otras y nos vamos diciendo, pues mira, ahora pusieron el bono del abogado gratis, todas estas cosas, es importante que nos vayamos comunicando porque sabemos que vamos a tener que adaptar nuestros servicios a esa petición. Y la compañera Pino se lo volvió hace muchos años ya cuando empezamos a firmar la cartilla del paro, cuando te pedía un correo electrónico, pues ella creó uno que se llamaba firmar la cartilla del paro, barrabas en mi punto. Todo el mundo que venía a firmar la cartilla del paro, consideramos que con ese correo electrónico para no utilizar los correos electrónicos ni corporativos, ni personales, ni el de la biblioteca. Y luego esta imagen no se ve mucho aquí, pero lo puse porque en el ordenador que nosotros tenemos de cara al público, dentro del mostrador, en la biblioteca Saulo Torón, que le damos una carpeta, aquí dice trámites usuarios. Ahí directamente tenemos todos los accesos directos a todos los organismos que nos vienen actualmente, para el lugar de estar buscando, ya, abrimos la carpeta y llamamos directamente. Vale, y esas son las tres destrezas que vamos pidiendo para facilitarnos el trabajo en la biblioteca. Quise poner aquí un manifesto de la IFLA que dice, lo pongo actualmente, las bibliotecas crean comunidades actuando proactivamente para llegar a nuestros usuarios y apelando a y escucha eficaz desde el principio para promover el diseño de servicios que satisfagan las necesidades locales y contribuyan a mejorar la calidad de vida. Diseño de servicios. Y si continúa, los usuarios confían en sus bibliotecas y las bibliotecas públicas, por su parte, tienen como objetivo mantener a sus comunidades informadas de manera proactiva. Esto viene muy bien para esta última frase que puse aquí, que dice, las bibliotecas deben pensar en llegar con sus servicios a toda la ciudadanía. Bueno, nosotros tenemos que palpar lo que está sucediendo en la sociedad, tenemos que palpar las necesidades que surgen, porque de ello y con ello vamos a configurar unos servicios de calidad. Al final la gente viene a la biblioteca, antes utiliza la palabra refugio, no solo porque es un refugio, sino porque allí creen que las personas que están detrás del mostrador, y esto es una cosa que tenemos que estar orgullosos y contentos con ellos, somos facilitadores. Facilitadores de todo eso que yo llamaba antes servicio de auxilio. Y termino con una frase que creo que es muy importante, y antes cuando preguntaban en varias ponencias, en varias comunicaciones, ¿qué es la biblioteca? ¿Qué son las bibliotecas? Yo respondería con una frase que me encanta que se llama bibliotecas. Las bibliotecas son un mundo para todo el mundo. Gracias.